En este mes de junio estoy cumpliendo lo que son ya mis tres años entrenando levantamiento de pesas olímpicas. En mis inicios tuve el acompañamiento de mis entrenadores Josefina Reyes y Franklin Reyes, en donde ellos colocaron un desempeño en mí y sus conocimientos previos para así formar la atleta que hoy en día soy. También tuve lo que fue el apoyo de mi psicóloga Wendy Mejía dándome así buenos resultados en lo que es mi mentalidad física y mi seguridad en lo que ya son las competencias. Inicié mis 14 años, pero durante todos estos años que tuve trabajando a la edad de los 16 años pude ir a la competencia internacional en Manizales, Colombia donde allí obtuve el quinto lugar. Luego de allí fui a mi ciudad natal, San Pedro de Macorís, en donde seguimos trabajando al conjunto de mis entrenadores y preparándome para este mundial. Me encuentro ahora con la preparación del entrenador de la selección juvenil, Mario Castro, en donde él ha implementado un plan de entrenamiento para seguir perfeccionando el que por todos estos años se ha trabajado. Les invito a que puedan ver mi participación en este mundial y que me den todo el apoyo que yo sé que han dado mi República Dominicana a todos los atletas que han podido llegar a este nivel. Yo soy Rosely Santana y les exhorto a toda la comunidad juvenil que cuando se trabaja duro con personas profesionales se puede lograr el objetivo.